Miren señores que me encuentro entre la frontera de Alemania y Holanda en un lugar llamado Bunde y todo eso que usted está viendo ahí es una granja y pues conocí a una agradable amiga que me invitó a hacer un tour ya que hoy es domingo y el domingo literalmente aquí en Holanda y Alemania no se hace absolutamente nada, es prohibido poner música alta, es prohibido muchas cosas o sea realmente el domingo es para echar la hueva sí o sí aquí en estos países entonces ella me invitó a salir obviamente de lo normal y me trajo a este lugar a ver cómo realmente ella trabaja y cómo se vive la vida de un granjero aquí en los Países Bajos o en Alemania pero debo decir como dato interesante es que a pesar de que es un pueblo alemán porque es un pueblo la mayoría de sus habitantes son holandeses pero bueno aquí estoy con ustedes y espero disfruten este video yo me encuentro en Alemania lleno de gente holandesa y esto es un capítulo de Gazoo conociendo la vida agrícola en otros países debo decir que pues huele a Honduras aquí va vean estos tonterneritos chiquitos hoy voy a ver cómo funciona una granja aquí y pues vean aquí estamos en una granja de vacas lecheras conocí a una agradable amiga que me está enseñando todo su pueblo ya se la voy a presentar ahorita anda trayendo algo bueno allá está nuestra querida amiga el trabajo de ella es limpiarles toda la zona donde obviamente comen donde las preparan obviamente para luego ser ordeñadas obviamente chiquitas no las ordeñen pero por allá están las grandes vamos a ver pues un poco más a profundidad este tema de la limpiación miren si es esto es el lugar y bueno estamos aquí con mi amiga what is your name? Dana Dana pues ella trabaja aquí en este lugar y ella me está dando este increíble tour y pues me dice que ella le toca venir tres veces al día aquí a limpiar el proceso es fácil ya lo entendí ella lo que hace es que o sea como todas las vacas mean y hacen sus necesidades en la parte de arriba pues su tarea es venir a barrer echar todas las heces en esta parte y esta maquinita que usted esté viendo que está viendo usted ahí se encarga de jalar todas las heces de los animales hasta al fondo donde pues se recogen y obviamente pasan a otra mejor vida bueno nuestra querida amiga Dana dice que una persona aquí normalmente gana por 7 horas de trabajo gana 50 euros por 7 horas de trabajo ahora solo por venir a limpiar que es lo que hace ella tres veces al día que se tarda muy poco o sea menos porque técnicamente lo que el trabajo que hace ella es pasar toda la como habíamos dicho todas las partes de heces fecales hasta esta parte para que eso los empuje y limpie todo y por eso le pagan 30 euros por venir a hacer esta chambita el trabajo de esto que nunca lo había visto por cierto es jalar todos los excrementos para luego tirarlos bajo tierra dice ella o sea en esta parte de acá por aquí se ve hay haber un sistema de limpieza más perfeccionado en la cual pues la gente bueno estas personas lo que hacen es limpiar de esta manera y así pues evitar como que las personas trabajen más obviamente siempre hay el trabajo sucio pero o sea con respecto a limpiar pero no huele como en otros lugares como pueden ver ahí está jalando todo ya en esa parte no no huele nada rico va eso sí se los digo no huele nada nada rico va el trabajo de ella es al final empujar lo que resta qué bueno que así trabajan los jóvenes en holanda la verdad me llama la atención vamos a ver qué más me puede explicar ella de cómo es trabajar en un lugar como éste qué bueno que así Dice hola. Hola. Los seis meses para luego venderlos. Entonces vean. Miren. Sin guantes. Sin nada. Trabaja. Un trabajo que debo decir que le gusta. Le encanta. Miren. Si las chelas en Latinoamérica hicieran esto. Latinoamérica fuera totalmente diferente. Pero bueno. Retomando el tema. Sus labores aquí son tan interesantes. Que al final. Ella dice que también le toca manejar este tractor. Sí. Ella. Nuestra querida amiga. Maneja este tractor. ¿Qué hace este tractor? Simple. Este tractor jala estos rollos de paja. Como les decimos nosotros. Que están aquí. Para luego. Puedes ponerlos en esta zona. Y luego de esta zona. Pasan a esta zona. Y el trabajo de ella es este. Darles de comer. Ya les dio concentrado. Porque primero se le da una base de concentrado. Me dice ella. Y luego pasa a darle la respectiva paja. Yo creo que esta de la paja es como el postre. Pero supongo yo. Miren. Y tiene cañaña. Muy bien. Muy bien. Tal vez vamos a pasear en el tractor. Ojalá que sí. Bueno. Ya me pusieron a trabajar. Así que vamos a darle. Aquí estamos haciéndole de todo señores. Vamos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Esto? ¿Para allá? Ya. Sí. Ok. Cool. Sí. Bueno. Así se deja. Normal. Miren. Después no vean que no hice bien el trabajo. Aquí estoy aprendiendo también con ella. Yo voy a conducir. Puedes sentar ahí. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos a manejar la troca señores. Miren. Oye. Esto está muy interesante. Un video que no esperaba hacerlo. Ok. Vamos. Yo me voy a sentar acá. ¿Tienes? ¿Tienes la puerta? Sí. Ok. Ok. Ya cerré la puerta. Y mírenla. Miren la chambita. Se agarra. Miren. Debo decir que le entiende al trámite. Solo miremos cómo le entra a la chamba de manejar tractor. Ya sujetado señores. Vamos a ver para dónde va esto. Se lo da a las vacas. Ah. Se lo va a tirar cerquita a las vacas. Uh. Muy bien. Aquí aprendiendo un poco. Con nuestra querida amiga. Yo creo que aquí ya la va a pagar la troca. ¿Está bien? ¿Está terminado? Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya después de colocar la comida en su lugar. Lo que hace ella es pues correr toda la paja para alimentar a las vacas. Miren. Miren que ella sola hace tanto en este lugar que de verdad se ve tan fácil. Y ella lo hace de manera tan relax. Muy bien. Me gusta. Bueno. Le voy a ayudar. Voy a dejarlos un ratito porque le voy a ayudar para no verme tan mal. Porque ando grabando. Pero obviamente le quiero ayudar. Entonces me aparezco un ratito a ver dónde me va a llevar ella. Así que no se me despegue de este video. Bueno. Ahora nos vamos a subir de nuevo. Dice que me he ganado un tour. Entonces vamos a ver a dónde me va a llevar nuestra querida amiga. Cerramos la puerta. Por seguridad. Y pues vamos a arrancar señores. Y así maneja. Los de los rapiditos tiemblen ante esta dama. Qué nivel va. Y así es una granja señores. En Alemania. Trabajada por holandeses. Bueno técnicamente este lugar es de holandeses. Pero está a las afueras de Holanda. Está exacta. Es el primer pueblo que está cruzando la frontera de Alemania. Y se llama Bunde. Bueno señores. Ya terminamos este video. De verdad muy interesante. Y espero que este video haya sido como de reflexión. Y espero que me entiendan algunas personas. Bueno. Aquí me encuentro con mi amiga Dana. Dana. Nice to meet you. Thanks for this. No problemes. Y say something from my people in Honduras. Hi. I love you. Es una persona muy dulce. Y la verdad. Me gusta todo esto que vine a vivir hoy aquí. A este lugar. A una granja. Y algo interesante. Aquí la gente trabaja porque le gusta. Porque por ejemplo. A ella por su familia no le hace falta absolutamente nada. Y este. Bueno. Aquí vamos a la salida ya. Y aún así. Pues busca trabajar. Si esto fuera Honduras. Ella no trabajaría. Porque ella es de una familia muy bien colocada políticamente. Y aún así. Ella trabaja para alguien más. Y pues. Aquí está. Haciendo sus cosas. Sintiéndose independiente. Y la verdad. Muy bien por ella. Y qué buena cultura la que tiene en este país. Y bueno. Con esto me despido chiquis. Cuídense. Los quiero mucho. I know Vidrius. Hasta la próxima. Yo soy Gazú. Y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Chiquis. I know Vidrius. Hasta la próxima.